Muy buenas, bienvenidos una semana más al canal. En este vídeo, más que consejos, lo que voy a enseñaros es cómo yo, en mi caso, en este acuario, hemos eliminado un problema de algas, algo que os puede pasar a cualquiera y yo creo que explicándoos en este caso los procedimientos que yo he seguido, bueno, que os sirva un poquito de ayuda para poder solventarlo y si yo he podido solucionarlo, vosotros también. Venga, comenzamos. Como ya podéis imaginaros a aquellas personas que tenéis acuarios, la existencia de las algas es algo que nos acompaña a todos los aficionados. Hay algas que nos cuestan mucho más eliminar, hay algas que nos traen de cabeza y otras que, bueno, conforme el acuario se va madurando y con pequeños cambios, esos problemas los vamos solucionando. Nos van a acompañar siempre las algas en los acuarios. Tienes que pensar que es parte del ecosistema y parte de nuestro trabajo cuando tenemos un ecosistema así es aprender al menos tres pequeñas claves que deberíais de tener en cuenta a la hora de que, en caso de que os pase o tengáis una explosión de algas, que podáis tomar tres pequeñas pautas y saber cómo debemos de solucionarlas. La primera de las claves para antes de empezar a trabajar en el acuario sería identificar ese tipo de alga. Tenemos unas cuantas algas en este mundo de los acuarios y debemos saber cuál es. No es lo mismo atacar a una cianobacteria que a una filamentosa. No es lo mismo. Posiblemente las causas no sean las mismas y la solución tampoco. Entonces, dentro de esa gama, incluso el punto verde que se le aparece en los cristales, tenemos que identificar bien, muy bien, el tipo de alga que tenemos. Puede ser incluso verde, puede ser incluso amarronada, tirando a pequeños azules. Es que no son las mismas. Entonces, identificación, lo primero de todo para averiguar, bueno, cómo empezar a solucionarlo. Segunda de las fases. ¿Cuál sería? Encontrar las causas. Si no hemos empezado a identificar qué tipo de alga es, no podemos empezar a meter productos, a hacer cosas raras en el acuario, porque no es que vaya a solucionarlo, igual tampoco lo empeora, pero no es necesario volvernos locos y trastear todo y empezar a meter cosas o a quitar cosas si no sabemos exactamente lo que es. Así que, identificación y luego buscar la causa por la cual aparece, para mí sería la segunda parte de estas tres tan importantes. Y, por supuesto, la tercera fase. Lo más importante no, pero, lógicamente, el final de estas tres cosas. Eliminarla, erradicarla. Y si podemos erradicarla ya de forma totalmente que no vuelva a aparecer, porque encontramos esas causas por ese tipo de alga en concreto, mejor que mejor. Que no significa que el resto de algas no puedan salirnos en otro momento. Pero, si estabilizamos un acuario, si lo tenemos controlado y sabemos cómo está en nuestro acuario en cuanto a parámetros, estabilidad, todo lo que hagamos en él, bueno, pues las algas igual lo tienen siempre un poquito más complicado de amargarnos y de darnos esos quebraderos de cabeza. Ya como algo generalizado, yo creo que es importante esas cosas. Ahora vamos al caso práctico, que es realmente lo que a mí me estaba pasando en este acuario. Cuando comencé el proyecto, yo sabía y lo tenía muy claro que iba a ser un proyecto en el cual no iba a haber unas plantas de grandes requerimientos y las necesidades iban a ser realmente muy bajitas para poder tener un acuario muy bonito, muy sencillo, muy bonito, lógicamente para mí, y que me mantuviese el menor tiempo posible dedicado a su mantenimiento, pero sí que estuviese, bueno, pues como puede estar ahora, con un verdor y unas plantas extraordinarias. Entonces, realmente yo decía, ¿por qué hay este problema? ¿Qué están saliendo esas algas? ¿Qué tipo de algas son? Bueno, a mí me salieron algas filamentosas. Y creo que era un buen momento para aprovechar ese descontrol, esa descompensación, algo que estaba pasando en el acuario, que yo no sabía lo que era, para comenzar a aprender y llegar a este vídeo. No ha sido algo rápido, porque lógicamente he hecho unos procesos de espacio hasta llegar a donde está ahora mismo, que creo que está eliminada prácticamente al 100%, y que, insisto, una vez llegué al control del acuario, ya no me está costando absolutamente nada mantenerlo. Bueno, ¿qué usas productos para poder llegar a afinarlo bien? Sí, estoy usando productos para llegar a afinar y que quede el acuario lo más bonito posible. Antes de comenzar con esos productos, pues he realizado otro tipo de procesos de ensayo y error. Entonces, nos basamos primero en que era un alga filamentosa. Entonces, el alga filamentosa, vamos a empezar, como siempre, a enmarcar la situación. Todos los acuarios no son iguales, eso ya hay que entenderlo, porque yo ni tengo el mismo agua que puedes tener tú, ni tienes la misma potencia de luz, ni la misma pantalla que puedes tener tú en tu casa, y por lo tanto, mis condiciones. La situación de cómo tengo la luz, las horas que tengo, la potencia, los lúmenes, el agua de la que parto, la cantidad de sales, los animales, son muchas cosas para que, si yo te digo, quita tanto de agua, echa tanto producto, y no tiene por qué funcionar igual. Por eso he dicho que es mi caso práctico, para que veáis qué es lo que he hecho, y poder aconsejaros desde mi práctica y mi experiencia. Entonces, acuario de 200 litros, ya veis los peces que hay, las plantas son de bajos requerimientos, hay musgos, hay helechos, es que no tiene prácticamente trabajo. Entonces, ¿por qué me apareció el alga filamentosa? Pues, pueden ser bastantes causas. Exceso de potencia de luz, o exceso de lúmenes, que no es lo mismo. Exceso de horas, de fotoperiodo. Podría tener un exceso de hierro. Podría tener incluso un CO2 muy bajo. Podría tener el pH, el KH y el GH también elevados. Y también podría tener elevados los nitratos y los fosfatos. Jolín Aitor, es que has dicho que puede ser todo. Efectivamente, es que ese es el tema. Hay que ir descubriendo, y creo que es lo bonito de este hobby, hay que ir descubriendo paso a paso, donde puede estar el problema. O sea, y ya veréis realmente como lo he ido consiguiendo. Pero, todo eso puede afectarnos. Y creo que intento, cuando sueles escribirme, aconsejaros que lo primero que tenemos que hacer siempre es analizar el acuario. Testearlo. Si no tenemos unos buenos test, a poder ser, por favor, que no sean de tiras. Y empezamos a analizar el agua, ojo, y no solo el agua del acuario, también el agua de donde partimos. Si es agua de osmosis, es agua de red, embotellada, de pozo, de donde sea. Todo eso hay que analizarlo. Para que a la hora de introducir el agua en el acuario, sepamos dónde está el problema. Si se ha generado en el acuario, o nosotros mismos estamos generando el problema al introducir un agua. En los cambios de agua, un agua que no es muy recomendable. Así que, insisto, es interesante lo que os voy a explicar. Me parece interesante. Y os daré los datos de los productos y la cantidad que he hecho. Y todo lo que estoy haciendo, o ya he terminado de hacer. Pero que no sea que en vuestro caso no funcione, porque creo que es entendible que igual no tiene los mismos litros. Todo lo que os acabo de explicar. Vamos fase a fase todo lo que he estado haciendo. Además, me encanta porque yo voy apuntándome siempre todo en mis hojitas. Y así puedo explicaros en las fechas en las que empecé, ahora en la fecha en la que estamos, y la evolución que ha habido. Mirad, el proyecto, vamos a empezar por la parte de iluminación. Porque también fue, creo que, muy importante los cambios que hice. Este acuario, el Aquascape, de Ica, tiene una pantalla, es muy chula, tiene un espectro muy bonito, y que al principio, cuando comencé con ella, la verdad que los resultados fueron muy buenos. Pero, bueno, tenía otras pantallas, de hace tiempo guardadas, y dije, vamos a darle más iluminación al acuario, que me apetece probar. Entonces, con el propio kit, y con el soporte, que tengo ahora mismo, elevadas las pantallas, bueno, pues tenía, a esa altura, la original del kit, y luego tenía, esta que estoy usando ahora, tenía no solo una, tenía dos pantallas, haciendo, bueno, pues como si fuese un triángulo, con diferentes espectros lumínicos, con diferentes potencias, y con lo cual, yo sabía que estaba metiendo, mucha más luz, de lo que realmente necesitaba el acuario. Esa fue la primera clave, y el primer error, de empezar a meter, excesiva iluminación. Otra cosa que no hice, fue, bueno, sabéis que tenemos en otros vídeos del canal, que en este acuario, en un proyecto anterior, tenía el equipo de CO2, que funcionaba también de maravilla, lo tenía súper controlado, pero bueno, dije al principio, bueno, pues para un acuario, de bajos requerimientos, pues no voy a meterlo todavía, el CO2, no lo consideraba oportuno, porque no quería, que las plantas, pues se pusieran, en tan poco espacio de tiempo, pues tan grandes, como están ahora, para obligarme a tener, que estar igual, posiblemente podamos. Igual también fue, el segundo error. Cambios de agua, bueno, el acuario realmente ya estaba, no el acuario, el filtro, al haberlo usado, en el proyecto anterior, era un filtro que estaba maduro. Ahí eso vino muy bien, porque las plantas realmente, sufrieron muy poco cambio, no hubo un sufrimiento, porque empezaron a notar descompensaciones, realmente no fue el caso. He usado, y usé al principio, parte de agua de osmosis, y parte de agua del grifo. Bueno, pues porque quería también introducir, parte de nutrientes, que vinieran del grifo, sabiendo que donde yo vivo, el agua es bastante dura, y no es muy buena, que digamos. Así que, ya veis, que en cualquier caso, todo lo que yo estuve haciendo, al comienzo del proyecto, era algo que, cualquiera de nosotros, nos puede pasar. Tengo esto, uso esto, o voy a probarlo otro, no quiero usar agua de osmosis, porque no me quiero comprar un equipo, voy a coger agua de red, de cloro, o sea, algo que cualquiera de vosotros, estoy seguro que, vamos, que estáis experimentando en vuestra casa. Van pasando los meses, está el acuario más que maduro, está cogiendo ya, un aspecto muy bonito, y dices, vale, pues ahora comienzas a introducir animales. O sea, animales habitualmente, sobre todo un buen equipo de limpieza, pues, otocinclus, zorro volador, caridina japónica, las gambitas, incluso caracoles neritinas, todo eso, bueno, pues, ya contemplas el introducirlo en un acuario de este tipo. Siempre aportan ayuda, no dan problemas, y puedes tenerlos en un acuario con parámetros bastante amplios, como para poder disfrutar de ellos. Temperatura estable, parámetros estables, vale, perfecto, el acuario, ahí empieza. Y cuando empiezas a meter animales, y empiezan a generar descomposición, pues, vuelven otra vez los parámetros, un poquito a ser alterados, claro, 200 litros. Los animales que os he dicho, pues, no son unos animales que vayan a desprender tantas heces, o tanta urea, o orina, que vayan a alterarme el acuario, pero, bueno, la naturaleza y el hábitat comienzan a funcionar. Luego acabé metiendo el resto de peces, como son estos escalares, los negros, y, por último, los pequeños barritos esos que tengo por ahí rojos. Dije, vale, pues, perfecto, ya tengo el acuario más o menos como yo quería, de animales, no quería más, sobre todo porque este acuario, la idea era meter y que vayan creciendo los escalares con los años. Entonces empezó el problema, empezaron a salir cada vez más algas, y las veías, pequeñitas, pequeñitas, en una semana, eso era impresionante. En una semana, yo realizaba mis cambios de agua, ojo, no realizaba el 50%, si es de 200 litros, estaba cambiando alrededor de unos 40 litros, es que eso es muy poco, obvio, era muy poco. En este caso era lo que yo tenía más fácil, tenía mis garrafas de agua, simplemente, me costaba hacer un cambio muy poco tiempo, limpieza de cristal, y se acabó. Por lo tanto, otro error que pude cometer, para ver qué es lo que pasa en el acuario, y efectivamente, las algas empezaron a comerse el acuario, y a descontrolarlo, vamos, totalmente, no había manera de poder eliminarlas, y ahí es cuando empecé a tomar, pues bueno, las decisiones que os voy a contar ahora. Imaginaos, el acuario lleno de algas, jolín, qué feo está, qué puedo hacer, me empiezo a tirar de los pelos, porque no encuentro una solución, no, no, paciencia, identificación, qué tipo de alga era, filamentosa, perfecto, qué es lo que hacía, o qué es lo que empecé a hacer, dejé solo una pantalla de luz, en este caso, dejé una que te digo, que tenía de otros proyectos, no la dejé justo a ras del acuario, aproveché el soporte que trae, de la pantalla de Ica, para levantarla un poquito más, sabiendo que la luz, llegaba a proyectarse, hasta abajo del todo, donde está, bueno, pues la grava, y las piedras, o el sustrato, entonces, sabiendo que la pantalla, era suficiente, bueno, pues dije, voy a dejar solo una zapasé, de tres pantallas, a una sola, de normal, siempre comienzo, con unas 6, 7 horas, de fotoperiodo, no comienzo con más, y en este caso, mantuve, esas 6 horas, siempre, no aumente, ni reduje, las horas de fotoperiodo, lo que hice fue bajar, potencia de luz, y lúmenes, o sea, que ya fue, un cambio, bastante drástico, suerte, que las plantas, no sufrieron nada, no perdí plantas, no perdí calidad de plantas, y eso me ayudó, a detectar, que con una sola pantalla, ya era más que suficiente, con lo cual, bueno, aparte de ahorro energético, pues no me hacía falta, tener que cambiar, modificar, o hacer algo extraño, las plantas estaban bien, y por lo tanto, mientras ellas estaban bien, ya iría a atacarle a las algas, posteriormente, siguiente paso, los cambios de agua, yo ya tenía analizada, el agua del acuario, y tenía analizada, el agua, que partía del agua del grifo, que ya os digo, que es un agua bastante dura, dije, vale, Aitor, lo has intentado, con el agua del grifo, estaba pasando algo, que no tienes por qué pasar, y que podemos buscar solución, deje de usar, prácticamente, en los cambios de agua, el 100% de agua del grifo, y aumente, mis cambios de agua, os he dicho antes, que cambiaba, unos 40 litros, dos garrafas de 20, que es lo que siempre, os he enseñado en muchos vídeos, pasé a 80 litros, entonces, cambiando, 80 litros de agua, durante las primeras semanas, hacía un 75%, o sea, 60 litros de agua de ósmosis, y 20 litros de agua del grifo de clorada, o sea, aún así, fui canso, de seguir metiendo, agua del grifo, para seguir metiendo, algo de nutrientes, pero lo que estamos en lo de siempre, es que no solo metemos nutrientes, metemos cosas buenas, y metemos cosas menos buenas, entonces, si el agua del grifo, no la filtramos, no la pasamos, por ningún tipo de etapa, para eliminar, o fosfatos, o silicatos, no, directamente la de cloramos, pues, hay parte de cosas que son positivas, y parte de cosas que son negativas, así que, aún haciendo esos cambios de agua, de un 80%, las algas, no menguaban, eso sí, con cambios de agua, retirada manual con el salabre, porque ayuda un montón, poder ir retirándolas con la mano, pero es que de una semana a otra, las algas seguían apareciendo, iban creciendo, no había manera de que eso bajase, ni que redujera, nada, lo mínimo, RQR, semana tras semana, ¿qué es lo que hay que seguir haciendo? Pues no perder esa rutina, que lógicamente al principio, igual no era lo correcto, entonces, llegué a dejar de estar echando agua del grifo, y solamente introducía agua de osmosis, en las primeras semanas, era clave el agua de osmosis, para empezar a reducir, esos parámetros, que estaban tan altos dentro del acuario, pensando siempre, en que esas modificaciones, esa inestabilidad, que ibas a crear, en esos cambios de agua, no afectase, primero, a los habitantes del acuario, y pudiera, lógicamente, tener alguna baja, evitando eso, y haciendo esos cambios de agua, lo que hice fue intentar, es eliminar, parte de sales, y compuestos, que, pues bueno, lo podía haber introducido yo, de forma manual, con el agua del grifo, así que si introducía, tres partes de agua de osmosis, y solo una de agua del grifo, bueno, pues iba introduciendo, menos cosas, fuera, fuera, eliminé todo el agua del grifo, el 100%, 80 litros de agua de osmosis, y solamente introduje, las sales, que solemos comercializar, ¿por qué? porque es que es la seguridad, que al final me da, esa estabilidad, 80 litros de agua, 4 cacitos de sales, con GH y KH, y ya me olvido, de todo lo que venga, en el agua del grifo, me olvido de problemas, vamos a eliminar, vamos a pegar un estacazo, a aquello que yo, no sabía lo que estaba introduciendo, porque no controlamos, al 100% el agua del grifo, entonces, si el agua de osmosis, viene sin sales, y yo introduzco, las sales que yo quiero, lo que estoy evitando, es tener problemas, de no controlar, qué es lo que pasa ahí dentro, porque obviamente, mientras, mientras, antes de realizar, los cambios de agua, yo seguía sacando muestras, para analizar con mis test, y yo estaba viendo, como bajaban los TDS, como bajaba el GH, como bajaba el KH, como bajaba el pH, yo veía, como estaba bajando, todo, por la ayuda, de introducir un agua, que no contenía sales, me empezó a ayudar, al sistema, sí, porque las algas, cuando seguía retirándolas, en los cambios de agua, detectaba, que volvían a salir, pero crecían menos, les costaba más, crecer, para lo que crecían antes, o sea, algo estaba mejorando, algo le estaba ganando la partida, a las algas, hay más trucos, sí, trucos naturales, que podéis usar vosotros, se puede incluso, apagar la luz, durante un periodo, de 24 horas, es muy sencillo, apagamos el CO2, si lo tenemos, apagamos el fotoperiodo, tapamos bien el acuario, y podemos dejarlo, durante 24 horas a oscuras, eso puede ayudar, a que las algas, bueno, rompan un poco su sitio, bueno, ahí vamos, semana a semana, cambiando agua, las algas, ya crecían menos, algo bueno estábamos haciendo, pero, aún hay que seguir, hay que seguir intentándolo, tomando datos, tomando muestras, analizando, qué podía pasar, porque estábamos mejorando todo, la luz, la potencia, la habíamos reducido, el agua, estábamos metiendo agua de mejor calidad, por qué no empezaría con el agua de osmosis, desde el principio, bueno, dije, ostras, pues, claro, hierro tampoco introducía, el pH, el KH y el GH, lo estaba mejorando, NO3 y fosfatos, estaban súper bajos, en este caso, porque, lo que generaba el acuario, las plantas lo asimilaban, y por lo tanto, no había un almacén, de posibles nutrientes, para que las algas apareciesen, pero, ahí estaban, con lo cual, sí que había nutrientes, que estaban aprovechándose las algas, comiéndolos, y que no se iban, dije, ostras, el equipo de CO2, vamos a ponerlo, se puso el equipo de CO2, otra vez, con su reloj, lo pongo, una hora antes, de que se encienda, el fotoperiodo, y luego, una hora antes, de que se apague, el fotoperiodo, después de 6, 7 horas, pues, lo desconecto, una horita antes, porque, para cuando se enciende la luz, el CO2, ya está por el acuario, con lo cual, se enciende la luz, se enciende el fotoperiodo, ya tiene CO2 el acuario, y por qué lo apago, una hora antes, pues, porque realmente, las plantas, la asimilación, de todos los nutrientes, que tienen que hacer, pues, justo cuando se apaga la luz, su corte, es tan radical, que el CO2, no hace falta tenerlo justo, hasta la hora, que se apaga la luz, no es necesario, con lo que quede disuelto, en esa hora, es más que suficiente, bueno, así es como tengo programado, el reloj, y dices, vale, vamos a ver otra vez, que tal funciona, esto es muy progresivo, no es instantáneo, no es meter el CO2, y que funcione, importante que el CO2, esté lo más bajo posible, y las burbujas, que sean muy finas, para que se puedan disolver, o puedan moverse, por todo el acuario, sin problema, yo en este caso, lo tengo en el lado izquierdo, y lo tengo además, aprovechando, el skimmer interno, para que, aproveche con la circulación, del skimmer, y lo mueva, bueno, por todo donde entren, las burbujitas, del CO2, la verdad, mejoró, muchísimo, y no en una semana, mejoró, al menos en dos, tres semanas, le costó bastante, pero, mejoró mucho, con la introducción, del CO2, y me diréis, claro, pero si introduces CO2, en un acuario, y estamos alterando, o estamos haciendo, que las plantas, alteren su metabolismo, en algún momento, habrá que echarles de comer, pues sí, hay que echarles de comer, a las plantas, lo que pasa, que si, N y P, los nitratos, y los fosfatos, se los suministran, los animales, con la descomposición, las heces, la urea, la orina, bueno, todo lo que generan los peces, al menos el potasio, sí que tenemos que introducirlo, y ese potasio, solamente lo introducía, en los cambios, de agua, cuando hago el cambio de agua, introduzco, un poquito de potasio, que antes podía pensar, de introducirlo, todos los días, un poco, bueno, pues como las necesidades, de estas plantas, no son tan poco excesivas, y veo que se comen, todos los nutrientes, bueno, pues, hecho solamente, el potasio, antes de que se encienda la luz, pero justo, en el cambio de agua, para aprovechar, esos nutrientes, y justo en el momento, en que van las plantas, a encenderse la luz, y a empezar a comer, pues que tengan también, el potasio, de ese modo, he mantenido la rutina, de alimentos, o de nutrientes, a las plantas, solo con el potasio, no introduzco otra cosa, ahora ya, nos metemos, porque es que, faltaba muy poco, ya estaba casi, pero seguían ahí, no se terminaba de ir, la puñetera filamentosa, entonces, aquí ya comenzamos, con productos, sí, porque los productos, al final, están hechos, están investigados, y están probados, y testeados, de que obviamente, funcionan, entonces, yo empecé, con el Easy Carbo, Héctor, pero el Easy Carbo, es un CO2 líquido, ¿cómo que lo usas, para eliminar algas? Bueno, pues es correcto, el Easy Life, o la marca Easy Life, o Easy Carbo, es un producto, para introducir, un CO2 líquido, por ejemplo, ahora, como si estuviésemos, en el fotoperiodo, si no tenemos, el CO2 de botella de gas, podemos introducir esto, pero si cuando, acaba el fotoperiodo, por la noche, cuando ya está, apagado del todo, o ya tenemos, una oscuridad total, introducirlo, por la noche, nos ayuda, a evitar, la aparición, pues hombre, pues por si solo, si haces eso, ya te hubieses evitado, todo lo que has hecho antes, no, hay que llegar a aprender, por qué salía, o por qué tenía eso, tan descompensado, fijaos, todo lo que os he explicado, que estaba haciendo, que os puede pasar, en vuestra casa, que no es una solución única, que puede ser todo, puede ser solo una cosa, pero hay que aprender, a llegar a ese punto, con el Easy Carbo, de Easy Life, si ya tenéis, más o menos, un mantenimiento controlado, del acuario, y lo tenéis bien, y veis algún poquito de alga, con un mililitro, por cada 50 litros, es suficiente, por la noche, con la luz apagada, cuando la acuario ya esté, ya en modo noche, introducís un mililitro, cada 50 litros de agua, si os pasa como a mí, que la idea era, es atacar, todo lo que podía, pues el atacar, implicaba, meter, 3 mililitros, por cada 50 litros, pero no hay que estar haciendo, esos 3 mililitros, cada 50 litros, el resto de tu vida, solamente, en el periodo, en el que estamos intentando, erradicar el problema, por eso es importante, que si vas localizando, la situación, vas localizando el problema, localizas el tipo de alga, y vas pam, 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 las últimas ayudas, el último toque, que igual puedes necesitar, pues en este caso, tener el Easy Carbo, todas las noches, un mililitro, simplemente antes de acostaros, o cuando queráis, pero siempre de noche, pues os puede ayudar, a mantener un poquito, las algas más controladas, no fue la clave, pero fue ese pasito, ese plus, que me ayudó, a tener el acuario, como está ahora, dices, ya está, solucionado el problema, he solucionado, al 100% las algas, y dices, bueno, al 100% no, pero, de ver cómo estaba el acuario, a cómo está ahora, el cambio, ha sido radical, pero, aún tienes, ahí, se quedan unos pelillos, ahí en las piedras, en las rocas, que eso significa, que hay esporas, todavía, hay algo en el acuario, que está a punto, de que, como te vayas de vacaciones, como haya una descompensación, como haya algún cambio de algo, van a decir las algas, eh, amiguité, que estoy aquí, que no me he ido, y entonces, ostras, vaya problema, claro, tenemos que intentar acabar con esas esporas, con ese puntito, que está ahí, queriendo salir, y llamarnos la atención, tenemos que acabar con él, y lo conseguí hacer, lo conseguí, y muy fácil, además, con el Algesit, también de Easy Life, ahí tengo los productos, cada alga, tiene un tratamiento diferente, una forma diferente, de atacarle, una solución diferente, en este caso, con la marca de Easy Life, pues, te proporciona, atacar a las algas, por separado, porque no tienes por qué atacar a todas, cuando no tienes todas en el acuario, igual, solo tienes una o dos diferentes, pero no todo el conjunto, bueno, pues yo, lógicamente, ataqué, a las esporas, con el producto, concreto, y solo me costó, una semana, Aitor, pues chico, pareces un poco tonto, porque no coges, los dos productos, que nos has contado, el Easy Carbo, y el Algesit, y empiezas a echarlos en el acuario, y ya está, y matas las esporas, acabas con todo, y en 15 días, tú hubieses evitado un montón de quebraderos de cabeza, pues podría haber sido, podría haber sido, pero es que esto no funciona así, si seguimos teniendo el problema de exceso de potencia, exceso de lúmenes, exceso de fotoperiodo, si seguimos introduciendo agua del grifo, con un montón de productos que no controlamos, si introducimos mucha comida, si no analizamos, si no hacemos cambios de agua correctos, introducir productos por meter productos, pienso que no es la solución, hay que buscar el problema, y luego eliminarlo de la forma concreta, y eso es lo que acabo de explicaros que conseguí hacer, la fase final de eliminación de esas esporas, para que no vuelva a salir, claro, no es lo mismo atacar sobre un alga así de grande, que habéis estado viendo en el vídeo, que algas como estaban creciendo, a atacar a una espora pequeñita, que yo ya no me hacía falta ni quitarlas con el salabre, directamente, lo poco que veía, iba cada vez desapareciendo, durante esa semana de tratamiento, pues introduciendo lo que marca el fabricante, todos los días, en una semana, tras todo el tiempo que os he explicado todo lo que hice, no ha quedado nada, es más, yo estoy tranquilo de que hago mi cambio de agua, sigo introduciendo mi potasio, para darles de comer a las plantas, uso el Easy Carbo, por la noche, ya solo un mililitro, pero el producto de las algas, ya no he vuelto a introducirlas, y el acuario, ya se ha mantenido súper estable de parámetros, está en un rango mucho más óptimo, no introduzco nada raro con el agua del grifo, y encima conseguí con el producto eliminarlo, así que, que tenéis la opción primera de empezar a meter productos a tope, la opción siempre está, pero que tenéis que aprender, como consejo personal, que es aprender a identificar el problema, y una vez identificados, tenemos la suerte de poder introducir productos de sobra, para darle ese punto, esa calidad de acuario que buscamos, para verlo bonito y disfrutar de él, así que bueno, espero que, ya os digo, no es que sean consejos o briconsejos, es simplemente la experiencia, que quise llegar a ella, basándome en empezar con solucionar las cosas de una manera sencilla, hasta llegar a la parte final, usando productos de calidad, que sé que, bueno, que me han demostrado que han funcionado, y que una vez solucionado, no podemos dejar de la mano el acuario, tenemos que seguir trabajando en él, pero bueno, ya de momento, disfrutando de los animales, y no sufriendo por las algas, chicos, ha sido un placer, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos pronto, hasta pronto chicos, adiós, chau, 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 Gracias por ver el video